Música Adoras, mañanita, que cantaba el rey David Al placer de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció La espalda y la escala, la luna ya se me dio Música Adoras, mañanita, hoy te vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu asiste, nacieron todas las flores En la pina del bautismo, cantaron los señores Amaneciendo, de la luz del día no mirá Levantate de mañana, mirá que ya amaneció Música Y acampar con la música del cielo Camines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser, hoy, hoy, venimos a cantar Música